Desde el Partido Popular a nivel provincial nos congratulamos de que este sexto plan integral del comercio interior de Andalucía venga a beneficiar y venga sobre todo a modernizar a todos los minoristas, a todos los comerciantes de nuestra provincia, que no son pocos. No se consume como antiguamente, ahora ya eso de ir a la tienda directamente no es la moda, sino que tenemos nuevas plataformas, nuevos espacios en los que comprar. Y nos tenemos que poner al día, no solamente los comerciantes, sino también los que compramos, tenemos que ponernos al día. Y creemos que con este plan lo que se viene es a beneficiar, a formar, también por supuesto a dotar de los recursos necesarios en nuevas tecnologías a los comerciantes de nuestra provincia, por supuesto también al sector artesanal.